El Rey ha condenado durante la celebración de la Pascua Militar a injustificable y brutal invasión rusa de Ucrania, que cree que ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa, Don Felipe ha condenado este viernes durante la celebración de la Pascua Militar a injustificable, ilegal y brutal invasión rusa de Ucrania, que cree que ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa, y mejorar las capacidades y medios con los que cuentan las Fuerzas Armadas. En una celebración en el Palacio Real que ha recuperado su formato habitual tras las restricciones impuestas por la pandemia, Felipe VI ha trasladado su reconocimiento y aprecio a las Fuerzas Armadas. Guardia Civil y miembros del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, expresándoles su admiración y orgullo por su labor en defensa de los valores constitucionales y de la legalidad internacional. En este contexto, ha recordado que el año 2022 estuvo marcado por la invasión de Ucrania, que ha alterado gravemente el orden internacional, y pone en serio riesgo la seguridad europea, según ha alertado. Sin embargo, ha celebrado la respuesta de unidad de quienes defienden el derecho internacional, la libertad, la paz, los valores democráticos y un orden internacional basado en reglas, insistiendo en que la invasión ha tenido como consecuencia un reforzamiento de la cohesión, y la creación de un frente común contra la guerra. Entre los desafíos a los que nos enfrentamos los europeos, la guerra de Ucrania ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa. Ha sostenido Felipe VI ante la necesidad de los ejércitos, y la Armada de contar con los recursos necesarios que garanticen una formación de la máxima calidad, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica y una operatividad flexible y adecuada.